Fue liberado el joven Nicolás Picón, de 16 años, hijo de un reconocido empresario de Aguachica, que había sido secuestrado al parecer por un grupo armado delincuencial en hechos ocurridos el pasado 24 de agosto en este municipio. Desde ese día, los familiares del joven comenzaron la búsqueda de la mano de las autoridades. Al conocerse esta noticia, su padre publicó un video en redes sociales, donde manifiesta palabras de alegría por su regreso a su hogar. Es una enseñanza, gracias a mi hijo que también fortaleció mucho y fue fuerte. Hasta el momento se desconocen los detalles del regreso del joven, pero es de gran felicidad para sus familiares el retorno a casa sano y salvo.